A partir de conocernos a nosotros mismos, me parece que uno puede desarrollar o puede ir desarrollando lo mejor de nosotros mismos y también lo mejor de los demás. Y de esa manera, digamos, todos podemos llegar a ser buenos líderes. Un poco la idea de esta primera jornada que se está realizando desde CRIAR es desarrollar algunos talleres y brindarles herramientas prácticas a las emprendedoras. Mi taller, bueno, tiene que ver con liderazgo. Es un liderazgo un poco autoaplicado, si se quiere, porque, bueno, un poquito la idea es trabajar con algunos conceptos teóricos, pero que a partir de estos conceptos, como ser, por ejemplo, la capacidad emprendedora o el perfil de un emprendedor, que no partimos de una idea acabada, sino desde, digamos, algo bastante amplio, ya que pensamos que, bueno, no existe un emprendedor único o una personalidad emprendedora, sino que existen o hay muchos emprendedores con distintas personalidades que han logrado tener éxito en sus emprendimientos, que han logrado seguir adelante y, bueno, un poco esa es una de las ideas a desarrollar para que a partir de ahí, digamos, se puedan identificar recursos personales o características o cualidades, digamos, en cada uno y ponerlas en práctica para asumir un rol de liderazgo. Creo que un buen lugar es la automotivación, digamos, encontrar cuáles son las motivaciones o qué es lo que nos motiva o cuáles son esas intenciones más profundas que tenemos que nos hacen, digamos, querer ejercer un rol de liderazgo de nuestros propios emprendimientos. Ese me parece que es un buen lugar y desde el desarrollo y desde el conocimiento personal. O sea, a partir de identificar y conocernos y conocer qué es lo que nos motiva, poder aplicar y ejercer desde ese lugar el liderazgo. Un poco como vamos a proponer en el taller, la idea del emprender tiene que ver con tomar una decisión y a partir de allí, bueno, poder movilizar un montón de recursos. Entonces, la propuesta es identificar estos recursos, trabajar con nosotros, digamos, con lo que es un trabajo de autoconocimiento y poder empezar a detectar, bueno, en qué cosas soy bueno, cuáles son mis cualidades personales, cómo las puedo poner en práctica, de qué manera, digamos, es la mejor para poder llegar al otro, para influir en los demás. Este que, bueno, también desde ahí se piensa un poquito el liderazgo, desde la capacidad de influir sobre otras personas, desde, digamos, una influencia positiva o más motivadora. Desde el autoconocimiento, desde el compromiso y desde la pasión que uno tiene hacia lo que hace. Pero también es muy importante el compromiso que vos tenés, me parece, para con los demás. Porque no es solamente con vos formarte, conocerte, sino que después qué haces con eso y cómo lo transmitís. Cómo lo ponés en práctica para también vos ser un buen referente. Y creo que eso tiene que ver mucho con el trabajo que uno tiene de desarrollo personal. De desarrollo y de conocimiento personal. No hay otra. Porque si, por ejemplo, para ser un buen líder, o si vos querés que un buen líder es generar empatía con los demás, el principal, digamos, referente tenés que ser vos. Entonces tenés que poder llegar a las demás personas y ponerte en el lugar del otro, en los zapatos del otro y poder generar esa empatía. O sea, si no lo tenés logrado desde vos, es muy difícil transmitirlo a los demás. Por eso hago hincapié y me parece fundamental el trabajo de autoconocimiento. Creo que el ejemplo es fundamental porque si vos no podés, digamos, transmitir desde tus propios valores o desde tus propias creencias, es poco creíble eso. Me acuerdo de Goleman que decía en la inteligencia emocional que, bueno, que un auténtico líder no tenía que ver con el que se forma a nivel técnico, sino aquel que tiene la posibilidad y la capacidad de transmitir a los demás esto de la pasión, del entusiasmo, del compromiso a los otros. O sea, cuando verdaderamente vos te lo crees, es más fácil transmitirlo y es más fácil que los demás te crean. Así que me parece que sí que juega muchísimo eso.